Dos años es lo que lleva el joven Mike Rodríguez incursionando en el mundo de la música al ser escogido por su gran voz y talento para participar en eventos como el concierto de Marc Anthony y Carlos Vives en Barranquilla, el Festival de la Cerveza, Carneval de Barranquilla 2016 y el Festival de las Orquestas. ¿Por qué salsa? Siempre quise cantar salsa nunca se me había presentado la oportunidad y pues bueno hasta que se me presentó Dios me regaló la oportunidad y pues bueno mi familia es muy salsera entonces decidimos pues cantar salsa con una canción que se titula Pasatiempo que fue número uno allá en Barranquilla. Un joven humilde, responsable y trabajador que tiene muchos planes a futuro entre los cuales está la posibilidad de cantar en los conciertos de Dary Yankee y Chucky Town en el concierto de celebración de cumpleaños 206 de Barranquilla luego de algunos éxitos como Pasatiempo, Quién estará por mí y Me enamoré con un beso. El sencillo que estamos promocionando ahora se titula Lejos de ti con esta canción es la cual venimos fuerte en todo el territorio colombiano. Con el que se identificarán todas aquellas personas que han perdido a alguien a causa de una infidelidad. Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste Dios Y tu cariño Que aún vive en mí Lejos de ti Voy a morir Ay como duele Vivir sin ti Lejos de ti Lejos de ti Y voy a morir Ay como duele Vivir sin ti Nace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque llevo dentro mí un gran dolor Será porque llevo dentro mí un gran dolor Tu decidiste no volver Aquella noche yo morí Sin ti Hey hola que tal Un saludo muy especial a todos los televidentes de CNC Te lo dice Mike Rodríguez Me pueden encontrar en mis redes sociales como MikeRodríguez.co de Colombia MikeRodríguez.co Así aparezco en Instagram, Twitter, Facebook y en mi canal de YouTube como MikeRodríguez.co Y va a ser DC Y va a ser David y va a ser Sí El